Sal que te guarda los aldeanos Aquí estoy yo, con los brazos abiertos para todos ahora Es la mayor satisfacción, es la mayor felicidad Tan dulces pruebas recibir de la amistad real Es la mayor satisfacción, es la mayor felicidad Tan dulces pruebas recibir de la amistad real La amistad real La amistad real Todo el oro nada vale para mí Comparado a este contento Y ahora siento de verme otra vez aquí Son mis campos, es mi monte Mi horizonte, mi tranquilo y bello mar La alegría, mi alburota Que mi chota, otra vez vuelvo a habitar El dinero que atesoro Todo el oro nada vale para mí Comparado a este contento Y ahora siento de verme otra vez aquí Oh, nación del oro Me diste un tesoro Que con mi trabajo supe conquistar Grande es mi riqueza Pero en mi cabeza Los hilos de plata hoy veo brillar Oh, nación del oro Me diste un tesoro Que con su trabajo se ha prestado Grande es mi contento Y el placer este que siento De volveros a rapar Hacer bien quiere el indiano Y hoy ufano cifra toda su ilusión Enviar a los animosos Y dichosos al brindaros protección Ser amado, yo lo espero Mi dinero es sublime tarisman Los placeres seductores Los amores mi riqueza me darán Con el dinero que atesoro Todo el oro nada vale para mí Comparado a este contento Y ahora siento de verme otra vez aquí Oh, nación del oro Con el dinero, cuando bien.* Me diste un tesoro Que con su trabajo se ha prestado Así que es un buen piano Desde que siento de volveros a abrazar.